Gracias amigos televidentes, este es su programa Rumbo y es la cita semanal que tenemos con ustedes. Estoy feliz porque Adelaida finalmente regresó de Estados Unidos. Volví señores, aquí estoy. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros esta hora donde usted se va a enterar de todo lo que está aconteciendo. A nivel nacional e internacional. Bienvenidos a un programa elegante, a un programa también con algo de pena, pero cuando las personas dejan tanto de lo que fue su vida, pues a veces tenemos simplemente que celebrar la vida. Y de eso voy a hablar porque cuando Oscar de la Renta falleció yo no estaba y de verdad que hay que dedicarle el momento que él merece. Este programa está dedicado enteramente a mi memoria de Oscar de la Renta por lo que vamos a tener un resumen de lo que fue elegante noche. Que es la prevención que se hace cada año en Santiago a la mujer y al hombre bien vestido, no solamente de Santiago sino también del país. Claro que sí. Así mismo es. También vamos a tener a Niels con una historia de todo lo que es, de todo lo que fue la vida de Oscar de la Renta y también sus ropas, sus diseños. Y como le dijeron muchísimas personas, él fue el modisto de todas las primeras damas. Hay un vestido elegantísimo que utilizó Jacqueline Kennedy de Onassis, la reina de reinas de todas las primeras damas. En donde la verdad que era algo espectacular. Sencillo, pero que solamente ella podía llevar con ese glamour. Y fue nuestro dominicano más universal, Oscar de las reinas. Ay Dios mío, de verdad que hablar de Oscar llena uno de tanto orgullo y en este momento nos apena. Pero ya como tú dices, la persona que como él deja un legado tan impecable, tan pulcro. Es como que tú dices, bueno, cumplió su cometido. Claro que sí. Como que no te queda una pena mala. Es una pena por el vacío que deja, pero cumplió su cometido. Bueno, hablando de cometido en la moda también, vamos a hacer un recorrido por lo que fue Dominicana Moda. Ay sí. Que me dicen que fue todo un éxito, que fue aquello que fue espectacular. Pero él nos va a llevar un recorrido por ahí también. Ok. También tenemos que decir que se nos fue el canciller, Carlos Morales Tronconso, una persona que en el ámbito político, pues tuvo un peso de mucha importancia en la República. Y vamos a conocer, que quiero que conozcas tú también, que parece mentira que tiene cuatro años haciéndose. Y es el campamento mundial de la juventud. Sí, yo estuve, creo que fue el año pasado, el año antepasado. Sí, que lo hicieron en los jardines del teatro. Y la verdad que fue, es algo muy bonito, en donde diferentes jóvenes del mundo, pues, hacen de todo ahí. Así es que eso sería, eso es realmente maravilloso que podamos mostrarle a todos ustedes, de que a algo que no se le está dando tanta publicidad y que a veces nos enteramos en el momento, de lo que está pasando, pues también hay muchísimas cosas que los jóvenes están haciendo bien. Alrededor de 20 países estuvieron ahí mostrando la cultura, aprendiendo de los dominicanos, mostrándose quizá ese ímpetu de la juventud. Claro. Es porque hay competencia, hay intercambio de conocimientos, es increíblemente, yo te podría decir, enriquecedor, enriquecedor para el pueblo, para la juventud, que comparte con otras naciones, otras nacionalidades. Mira, son muchas cosas, este es un contenido que usted no se puede perder. Sobre todo es elegante, sobre todo vamos a hablar de personas que dejaron huellas, huellas muy firmes, en las que si usted sigue sus pasos, no va a caer. Para saber que todos los jóvenes del mundo no están simplemente en drogas, no están tomando, no están fiestando. Por eso, el Campamento Mundial de la Juventud, el número 4, estuvo aquí en nuestra ciudad de Santiago y Arelis conversó con Alfredo Cerulles. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Santiago en este momento está celebrando también lo que es el cuarto campamento mundial de la juventud. Un evento donde está reuniendo diferentes juventudes del mundo entero, donde estamos haciendo una transferencia de cultura, de espiritualidad, pero sobre todo estamos haciendo lazos de amor entre la juventud del mundo entero. Silfredo Cerulles me acompaña también con Abraham Hans, que son las personas, que son las cabezas de este campamento, que está haciendo la diferencia por cuatro años en Santiago y que también a la par, tengo que decir que estamos a la par con la Feria Mundial Ecturística de Producción. Todo esto tiene mucho que ver con lo que es el crecimiento sostenido de Santiago en cuanto a lo que es, o del país, en cuanto a las relaciones internacionales. Vamos a hablar de toda esta belleza, de toda esta energía, de toda esta juventud. Háblame, Silfredo, cuál es de verdad la dinámica que se está dando aquí. Sí, fíjate, lo que estamos haciendo con este evento mundial, que es donde hay casi 700 jóvenes de todo el mundo. Está Corea, está Perú, está Costa Rica, está El Salvador, está Guatemala, está México, está Estados Unidos, está Colombia, está El Salvador, en fin, Puerto Rico también, está Haití. Más de 20 países están aquí presentes en este campamento. Y esto es algo que se ha venido haciendo gracias a las grandes relaciones que tiene el pastor Oso Park y el doctor Gilberto Cerullo, que es el alcalde de Santiago. O sea, esto es algo que a veces uno creía que esto era imaginable, que esto era irrealizable. Y sin embargo, ya tenemos cuatro años consecutivos realizando el campamento mundial de la juventud con un gran soporte de los coreanos a través de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, IYF. O sea, ellos viven esto, ellos lo hacen con amor. Eso es como quien dice, un mandato de Dios. Y así mismo ellos vienen a expresarlo a través de los eventos espirituales que nosotros desarrollamos aquí en el campamento a través de las conferencias. Un mensaje a la juventud. Entonces, la juventud tiene que entender que tiene un espacio en la sociedad. La juventud tiene que entender que tienen que ser los emprendedores, que tienen que llevar un corazón limpio, puro, y que Dios está por delante de todas las cosas. O sea, combinamos lo que es la parte cultural, artística, con lo que es la parte espiritual. Ese es el papel de ellos como representantes de IYF. Y la parte de nosotros como alcaldía de Santiago, pues indiscutiblemente, es organizar el evento, contactar a los jóvenes. Aquí hay casi 2.000 jóvenes en este evento. O sea, que ha sido algo totalmente diferente, maravilloso. Ayer tuvimos un desfile del carnaval, una representación, porque no pudimos hacerlo. Exacto, lo que es el folclore. Ellos quedaron encantados, estaban locos con esto, porque definitivamente fue algo diferente. Entonces, yo creo que definitivamente este es un evento que debiera ser todos los años. No debiera de interrumpirse, pero uno nunca sabe, usted ve, porque esto es gracias a la relación del doctor Giotto Cerullo con IYF, y sobre todo con el pastor Osopar, que es el cabecilla de esta institución. Bueno, pues Abraham me va a hablar a mí de la parte espiritual. ¿Qué tú has encontrado en la República Dominicana en cuanto a acogida? ¿Cómo la juventud dominicana ha acogido esto de que se unan de una manera que podría ser cultural, pero tú estás dándole una enseñanza a través de la cultura, de la música, te está enseñando los valores también espirituales? Exactamente. A través de este campamento mundial de la juventud, nosotros ofrecemos todo lo que tenemos nosotros, principalmente la presentación especial del Coro Gracias. El Coro Gracias está en el primer nivel del mundo, que ganó gran premio en este concurso internacional del coro en Riva del Garda, en Italia. El Coro Gracias ofrece la música mejor del mundo. También dentro de IYF tenemos muchas actividades divertidas, interesantes, con las presentaciones, diferentes culturas, intercambios. Entonces, ¿por qué nosotros ofrecemos todo esto? Para que nuestros jóvenes dominicanos puedan conocer otro mundo diferente y más amplio, para poder abrir su corazón hacia el mundo grande. Nuestro propósito es formar futuros líderes para que puedan dirigir este mundo, para que mejore este mundo y la sociedad. Para ser un líder hay que enfrentar muchas situaciones, miedo, muchos pensamientos negativos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo uno puede enfrentar y superarse de su límite, de sus situaciones? Necesitan tener fuerzas para poder seguir adelante. Hay que enfrentar. La fuerza, nosotros compartimos la palabra de Dios con los jóvenes. ¿Por qué? La Biblia dice así. Los muchachos se fatigan y flaquean. Los jóvenes se cansan y caen. La juventud es muy buena, claro. Los jóvenes tienen fuerzas más que ancianos. Pero la fuerza que tienen los jóvenes también tiene su límite. Es verdad. Un día se cae, se cansa. ¿Por qué? Tiene su límite la fuerza humana. Es verdad. Pero la Biblia dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Como de águilas. Exactamente. Caminarán y no se cansarán y volarán. Exactamente. Levantarán sus alas como águilas. Como águilas. Caminarán y no se cansarán. Asimismo, las fuerzas nuevas de Dios vienen. Entonces, ¿cómo puede esperar a Jehová? A través de la fe. Por eso nosotros, durante todo el campamento, abriendo la Biblia, compartimos la palabra de Dios con los jóvenes, para que nuestros jóvenes puedan tener la fe, para poder estar libres delante de Dios. Por eso nosotros estamos compartiendo, preparando este ambiente. El fundador de Fraternidad Internacional de Jóvenes, IYF, el pastor Oxupac, el pastor Oxupac, de la misión Buenas Nuevas. Él fundó IYF queriendo acercarse más a los jóvenes, queriendo abrir el corazón de los jóvenes. A través de IYF, muchos jóvenes del mundo, y por supuesto, los jóvenes dominicanos también, se cambiaron muchísimo, teniendo fuerzas nuevas a través de Dios. Nosotros tenemos, de verdad, orgullo muy grande para poder trabajar en esta área. Por el apoyo del doctor Gilberto, el alcalde de Santiago, este campamento, el cuarto campamento mundial. Estamos muy contentos, felices a través de este campamento, porque podemos caminar juntos por la ciudad de Santiago, con los jóvenes. Gracias por la iniciativa a la comunidad que diriges, al pastor Gilberto, a su hermano, el señor Cerulles, que han dado todo lo mejor de ellos para que este campamento mundial de la juventud sea un éxito. Estamos en el cuarto y esperamos que su familia, que esos jóvenes y su familia se integren a ellos en el quinto que será el año próximo. Continúen con Rumbo TV. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Y será verdad lo que dice Arely, que ustedes estaban preguntando por mí. Bueno, vamos a ver, aquí estoy. Y por eso el día de hoy tenemos nuestra sección peligrosa, para que usted se entere de cositas y cosotas que están pasando en nuestro país. Lamentablemente han pasado acontecimientos que son muy tristes, pero como dice el refrán, hay que seguir viviendo. Y cuando hay eventos que pasan, hay que simplemente buscar por qué pasó, para evitar que sigan pasando más cosas de ese tipo. Yo me estoy decidiendo. Bueno, realmente estoy pensando en este joven pelotero que perdió la vida recientemente aquí en nuestra República Dominicana, un joven prometedor, un joven al que ya tenía todo un camino trazado en grandes ligas. Y la verdad que perder una persona así, y también que murió su novia en este accidente trágicamente entre la carretera de Cabareta y Sostúa. Digo que lo lamento, y cada vez que muere un joven, a uno le da muchísima pena, porque tenemos jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos y todo, pero lamentablemente a veces no quieren llevarse de lo que uno le dice. Sí, señor, eso es verdad. Este joven, y quiero decir por este medio, de que yo pienso, Arelis, que estos muchachos, específicamente los muchachos que comienzan a hacer una carrera en cualquier deporte, no tiene que ser simplemente el béisbol, puede ser otra carrera, puede ser el tenis, puede ser el fútbol, puede ser lo que sea, cuando le va a tocar cierta cantidad de dinero, es que hay que lavarle el cerebro, hay como que crearle un cerebro nuevo, o simplemente irle dando las cosas por dosis, porque la mayoría de estos muchachos han carecido de todo. Eso es verdad. Han carecido de todo, entonces cuando se ven con todo esto, con carro nuevo, que las mujeres andan con ellos, de que le dan qué sé yo cuántos millones, y todos, señores, óiganme, analice lo que son las muertes de algunos deportistas, que tienen que saberse realmente a dónde está el problema. Óyeme, la carretera llovió tanto, llovió tanto en la zona norte, la pasada semana, el pasado domingo específicamente, que había personas que estaban ahí y me llamaron a mí, tú estás aquí en Cabaret, te digo, no, aquí no se veía nada, no se ve, no se sabía lo que era parte del mar, no se sabía lo que era la carretera con las aceras, ni nada de eso, y el joven a esa hora, entró a una bomba de gasolina, y dicen los testigos que él salió como Honda que lleva el diablo. Señores, alcohol, no sabemos realmente, pero estaba en un pasadilla, estaba en el río, enamorado, un carro realmente, un carro fuera de, tal vez de su control por el hecho de que estaba lloviendo mucho, y todas esas cosas, entonces, ¿por qué hay que perder un joven de 22 años, prometedor, con su familia que seguro tenía todas sus esperanzas puestas en él, y todo esto, señores, eso es realmente lamentable. Yo estoy loquita que tú me dejaras hablar, porque, como tú dices, es tan lamentable porque tenemos hijos, primos, sobrinos, que pueden pasar por esa, y lo que tú dices también es tan cierto, que la juventud, y la fama, y el dinero de repente, no es una buena liga. No, para nada. Pero yo quiero que no es la familia, porque en un momento, cuando ya tienen... Sus manejadores. Son los manejadores, pero a ellos mismos, al que pueden estar viendo esto, que el accidente de estos jóvenes, que la pérdida de esta familia, les sirva a otros. Señores, la vida se lleva al paso, se disfruta al paso, y hay que tener una cosa, que no solamente los jóvenes que la perdemos, también los que somos más adultos. La prudencia. Claro, claro. Señores, el ser prudente evita muchas cosas. Claro que sí. La prudencia, si usted quiere pasarla bien, las condiciones del clima no están buenas, usted tiene suficiente dinero, no para pagar una habitación de hotel, sino para comprar ese hotel, posiblemente quédese ahí. Hubo dos personas que se quedaron, señores jóvenes, que se tuvieron que quedar en algún sitio allá, y vinieron al otro día temprano. Claro, porque eso es lo que nosotros estamos diciendo. También falleció nuestro canciller, como dijimos, Morales Troncoso, Carlos Morales Troncoso, una persona del Partido Reformista, quien duró mucho tiempo en lo que fue la palestra pública como político. Yo le hice una entrevista muy bonita. La voy a buscar, porque creo, creo que puedo tenerla fácil, se la voy a enviar a su familia, porque yo no sé, no he visto otra entrevista como esa, pero le hicimos una entrevista en donde él estaba con todos sus nietos y sus nietas en su casa, y fue realmente algo hermoso lo que se le hizo a Carlos Morales Troncoso. La voy a buscar y voy a ver de qué manera puedo hacerle llegar. Pero promete lo que va a pasarla por aquí. Pero por supuesto. Ah, bueno, claro que sí. No, mira, este peligroso, este, no tiene mucho morbo esta vez. No, no, realmente no hay. Sí, vamos a hablar, alertar del peligro, que es ese, el de tener juventud, alcohol y dinero. Sí. Fama. Y fama. Y la cabeza un poco a los casos, porque de por sí los jóvenes, siempre tenemos como un ímpetu, una cosa, cuando uno es joven, no, espérate, pero un momento, no te asombre. Dije, tenemos cuando somos jóvenes. Pero ustedes ven, es que ella, y después dicen que soy yo. Porque señores, hay algo muy, tenemos un ímpetu. Hay algo muy cierto, que me dijo una prima, que me dijo una prima, me dijo, señores, mientras uno me diga, ¿cómo se está poniendo más? Uno se apega a la vida. Porque de joven, ¿tú pensabas en un día que tú te vas a morir? No, nunca. Nunca. Nunca, lo que pasa es que tú sabes que se te va cortando el tiempo. Ay, Dios mío, bueno, señor. Ay, ¿cómo se cortó este programa, este segmento? No, no se puede cortar pronto. Ay, y tenemos que hablar de otras cosas. Mira, por ahí viene Miguel a enseñarnos lo que es moda, lo que es cosas bonitas. No, pero mira, antes que eso también, también tenemos que hablar de la chica, de la chica, ¿cuál es su nombre? La que recientemente falleció de cáncer. Ella tenía ya como cuatro o cinco años que ella estaba luchando en contra del cáncer, que yo creo que fue la que más tiempo duró. Yo creo que ella comenzó con Belki Concepción o algo así, y fue realmente una mujer de muchísimo valor y lamentablemente también perdió la batalla contra el cáncer. Está terminando octubre, es el mes del cáncer en nuestro país, y quisimos nosotros, señores, hablar de peligros y todos estos cocteles que usted puede encontrar en Monjibar debe usted tomarlo con prudencia. Con prudencia. La mayoría de eso lo que tiene es una cositica de alcohol, señores. Usted pide el color que usted quiera, mírelo ahí. Hay azules, verdes, verde oscuros, se parece como que de chinola. Y eso se muere como un campari o algo así, porque ese color rojo ahí... La cuestión es que... Ellos no dijeron los nombres, pero nosotros no olvidaron. Y en familia, venga Monjibar y se lleva cualquier coctel de esto a su paladar y lo desgusta aquí. Claro que sí. Si se pasó de trago, sea prudente y pase la llave. Claro que sí, así mismo. Hay una persona que tiene una campaña hace algún tiempo y lamentablemente no ha encontrado el apoyo que está buscando para lo que es la promoción de... Hoy manejo por ti, creo que es el nombre. Y lo sentimos, sentimos mucho, porque aquí hay tanto dinero para tantas cosas. Y para ese tipo de campañas que son realmente... Que hasta las televisoras, señores, algo de 10 segundos a usted no le va a quitar ni le va a dar más dinero. Simplemente, digo, yo paso la llave. Eso mismo digo yo. Porque el padre Miguel un día dijo, pero eso están incitando a los muchachos a que tomen. No, señores, no. No, 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 no. No, simplemente a que sean prudentes. Incluso en Estados Unidos, los jóvenes dicen, a ti no te toca tomar hoy. Y salen en grupos, y un grupo toma, pero hay uno que no puede tomar. Que no puede tomar. Porque ese es el que va a manejar. Esa es responsabilidad. Y la última semana le toca a otro y se va entornando. Así es. Y eso es ser responsable. Nosotros deseamos, señores, que alcohol, juventud, mujeres, y dinero, fama, juntos son peligrosos. Como dijimos comenzando nuestro programa, hoy también vamos a presentar lo que fue elegante noche en la ciudad de Santiago. Arelis conversó con Maciel Cepeda, quien es la encargada de todo este engranaje sobre la moda y también de las personas más elegantes del país. Es octubre, un mes donde todo el mundo espera la elegancia en Santiago. Cuando digo elegancia, me refiero a elegante noche. Un desroche de mujeres finas, bella, bien vestida, pero aquí tengo la protagonista de elegante noche. Maciel Cepeda Jorge, una señorita de verdad elegante y que nos puso a nosotros a disfrutar de una noche de mucha música, de mucho talento, pero sobre todo de un despliegue de belleza. Maciel, qué bonito te quedó elegante noche este año. Gracias, Arelis, gracias por la invitación aquí a Rumbo nuevamente, compartiendo contigo todo de esta romántica elegante noche. Sí, verdad que fue tan romántica. Señores, Rafael Rivera se votó, de verdad que fueron unos trajes sumamente románticos y yo no puedo hablar mucho, si me dejan a mí, porque como yo fui la maestra de ceremonia, usted podrá entender que yo me sé mucho de lo que pasó esa noche, pero es la protagonista de esta noche hermosa, la ideóloga, la que tiene que hablar de lo que pasó en elegante noche. Yo le voy a dejar como Rumbo a de ella que hable todo lo que tú quieras de tu elegante noche. Gracias, Arelis. Este año quisimos hacerla más romántica, por eso hicimos una mezcla de bailes, el desfile con una música un poco más suave, más sutil, que le diera ese toque a ese desfile de modas por Rafael Rivero, tremendo diseñador. Sí, señor. Es un artista totalmente. Este año quisimos innovar un poco en los renglones e incluimos el renglón para los diseñadores. Sí, es muy bueno, ¿eh? Sí, porque hay que reconocer a quien se lo merece. Eso es verdad. Y más en este evento que se trata, tiene su toque de moda también. Claro que sí. Además, incluimos el renglón social, de responsabilidad social, para que la gente sepa que no solo nos enfocamos en lo que es un buen vestido, una buena presentación, sino también en aquellas personas que se preocupan por el bien social y por mejorar nuestra sociedad. Sí, de verdad. Y estas damas del voluntariado, como es Tuti Swain, a la cabeza... Doña Milagro de Félix también. Doña Milagro de Félix también. Señores, es un grupo de damas que como yo tuve el momento de hablar, a veces, cuando tú ves la labor que ellos hacen, tú no sabes si es mejor el aporte que ellos hacen como voluntariado, llevando medicina, comida, o el tiempo que le dan a estos niños que muchas veces son hasta abandonados en ese hospital. Y más yo que tuve la oportunidad de colaborar un poco más de cerca con Doña Milagro de Félix en Acción Callejera. Ay, verdad. Que ahí de verdad es que tú te das cuenta la precariedad en la que viven esos niños y el gran esfuerzo que hacen esas fundaciones para sacarlos a flote. Mira, hablando de voluntariado, ¿cómo ustedes este año decidieron unirse a Hogar Santa María? Porque el Padre Ascona es una figura que yo lo quiero, yo lo amo. Padre Ascona, usted sabe que si está viendo esto, ese cariño es auténtico porque él es muy entregado, muy entregado a su causa y ha hecho muchísimo en poco tiempo. Así mismo. Cuando nos enteramos de ese voluntariado en Ciudad Santa María, nos impactó las grandes cosas que ya han hecho ahí dentro. Sí, señor. Esa ciudad, así mismo como lleva su nombre, que tiene tantas cosas para que esos niños se le creen, tengan otra perspectiva de la vida y crezcan en un ambiente sano. Así es, así es. Maciel, las expectativas para el año que viene, yo supongo que los amigos televidentes dirán, bueno, ¿qué nuevo tendrá para el próximo año? Yo supongo que tú eso no me lo vas a decir ahora, pero si se te zafa decirme algo, yo te lo agradezco. Es verdad, que tiene la primicia. Bueno, Arelis, en verdad estamos todavía trabajando y queriendo implementar muchas cosas. Por ejemplo, este año todo el mundo se estaba esperando ese listado de nominados. Ay, sí. Pero yo le dije, le compartí a mi papá una noche y le dije, es mejor dejarles el expectativo. Es verdad, porque nadie sabía. Nadie sabía quiénes eran los nominados. Y surgió esa chispa y esa conexión que atrajo más a la gente y como que los mantuvo siempre al día. ¿Qué sucede? ¿Qué salió en el periódico? Sí, verdad. ¿Quién será? ¿Quién será? Y tú sabes qué es lo que me gusta y quiero que los amigos televidentes, de verdad, tomen en cuenta esto. Como yo dije en algún momento, se ha perdido el arte del buen vestir. Ya la juventud, con una camiseta por afuera, con un jean anchote, ya el hombre no se pone su correíta, su camisa por dentro. La mujer no se talla. Bueno, ahora las mujeres como tú, como mi hija, son mujeres que están a la vanguardia de la moda y lucen elegante porque se le ha enseñado desde pequeño a vestir elegante. Creo que es una tradición que no se debe perder. Nunca se debe perder. Pero tú ves que está en decadencia, en la juventud, en la regular. Claro que sí. Y el hecho de que tú hayas puesto tantos jóvenes a desfilar en esa pasarela lo motiva a ponerse bonito durante todo el año a ver si le toca... Preocuparse un poquito más por su imagen personal. Así es que ya ustedes saben, hay un renglón juvenil que se implementó este año de social y de diseñadores. Si usted es una diseñadora joven, puede ser una nominada para el próximo año. Si usted es un chico que viste bien, déjese ver de vez en cuando por donde ande Maciel o ande una de las personas que tenemos que ver con Elegante Noche. Y si no, comience usted a llamar a los diseñadores que fueron nominados y que le den las técnicas del buen vestir. Bueno, Maciel, estamos ya en el final y yo quiero dejarte para que tú cierres diciéndole a los amigos televidentes de qué manera pueden ellos ser un nominado para el próximo Elegante Noche 2015. Gracias, Arelis, por la invitación. Y amigos televidentes, si usted quiere ser un futuro nominado para Elegante Noche, preocúpese por su imagen personal, que eso deja mucho que decir de cada uno de nosotros al momento de llegar a cualquier lugar. Preocúpese por mejorar nuestra sociedad, que es muy importante hoy en día los valores que permanezcan. Y gracias nuevamente por la invitación y espero que sigan disfrutando de Rumbo TV. Gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida y tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Bailamos bachata, merengue bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, cupido flechándome. ¡Gracias! ¡Gracias! Termina la fiesta cada cual a su casa yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte ya te comienzo a extrañar, dice tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día que te ando extrañando como si hacen años que te conocía y tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida y tal parece que el sentimiento venció las reglas que había y tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día que te ando extrañando como si hacen años que te conocía ¡Gracias! 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 Amigos de Rumba, una vez más compartiendo con ustedes y siempre es un gran honor ya que mi parte pues es la moda, algo que yo pues lo hablo con muchísima pasión porque verdaderamente me encanta. En esta ocasión pues hablando de dos temas muy importantes, en primer lugar pues el fallecimiento del gran diseñador dominicano Oscar de la Renta, la verdad es que es muy lamentable porque este gran diseñador de tanto renombre a nivel internacional pues haya llegado a su fin aquí en la tierra. Pero si puedo decir y creo que debemos decirlo con orgullo inclusive hasta con una sonrisa en nuestro rostro de que fue un gran personaje, fue una gran persona y realmente supo poner el nombre de la república dominicana en alto. Una persona que luchó en contra de su padre pues su padre nunca estuvo de acuerdo en que se fuera por el mundo de las artes, sin embargo este se fue a España, estudió pintura y allá pues estuvo vinculándose en el mundo de la moda. Fue un discípulo de Cristóbal Balenciaga quien es un gran diseñador, fue un gran diseñador italiano, este lo veía como su mentor y ahí pues inició su carrera como diseñador de moda donde se catapultó Oscar de la Renta. Realmente fue cuando empezó a diseñarle a las grandes, específicamente a Jacqueline Kennedy, quien fue la ex primera dama de los Estados Unidos y de ese mismo modo pues continuó vistiendo a otra primera dama como en este momento vistió en muchas ocasiones a Michelle Obama y a decenas de artistas de Hollywood. Yo principalmente me siento muy orgullosa de todo el trabajo que realizó Oscar de la Renta, él tenía una frase que decía que él diseñaba para que la mujer se sintiera mejor, se sintiera más bella y otra cosa también que pude leer que él resaltaba, él decía trabaja duro, cree en ti mismo y no es la publicidad quien vende la ropa, sino la mujer. Yo estoy muy de acuerdo con eso, o sea que él diseñaba para la persona, no diseñaba y no veía a la mujer como algo comercial, sino como un ser humano y tal vez eso hizo que pues él se volviera cada vez más exitoso en el mundo de la moda, en el mundo artístico. Pero también aquí es República Dominicana, pasando pues a otro plano, estuvimos disfrutando y aquí se estuvo celebrando la semana de la moda oficial, aquí es República Dominicana con Dominicana Moda 2014. Señores, una vez más celebramos aquí este importantísimo evento de moda donde muchísimas personas, no solamente de este país, sino también a nivel internacional, visitan a República Dominicana para poder presenciar este magnífico evento que yo en algunas ocasiones tuve la oportunidad de visitar. Y de verdad que es muy, es fantástico cuando a uno le encanta eso, el mundo está dentro de todo esto, entonces ve todos los desfiles y ver otros diseñadores que van surgiendo en este mundo de la moda que está creciendo cada vez más aquí en nuestro país. Y entiendo prudente de que ustedes puedan disfrutar un poco de todo, o un poquito verdad, de todo lo que pasó allá en Dominicana Moda 2014. Yo les dejo con las imágenes. Yo les dejo con las imágenes. ¡Muchos! 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 Cantare, cantare, nel grito de los ojos, felices de estar y continuar a volar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que simplemente lo que tenemos que tratar es de mantener nuestra mente ocupada porque regularmente cuando uno va teniendo más edad, se te va como el tiempo, se te va poniendo como que el tiempo es más largo porque no tiene tantas cosas que hacer. Después tú le dices a Joel, oiga señor, usted no va para Santiago, como decía mi papá. Mi papá le decía a mi mamá, oiga señor, usted no va para Moncio, yo necesito ir a Moncio. Lo estoy diciendo de una manera jocosa ahora, mi viejo querido y mi mamá tenían Alzheimer, y yo creo que eso es una de las cosas buenas de la vejez, que finalmente cuando te pasan esas cosas como Alzheimer, tú te pones un bebé, lo que tenemos que tener es ser buenos hijos para que nos cuiden bien y no pierdan la paciencia. Sí, porque regularmente las personas que más sufren cuando un familiar tiene Alzheimer son los que no lo tienen porque ellos viven en un mundo totalmente aislado y no se dan cuenta, simplemente tienen momentitos de lucidez, pero los que lo otro no lo tienen. Yo le pido adiós, adiós, porque creo que de las cosas que yo más le temo es a padecer a Alzheimer. Bueno, mientras tanto... No conocer uno a sus propios hijos. Ay no, mija, no hablemos de eso. No, mientras tanto estamos... Yo te voy a hacer un programa de eso, pero no. No, 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 no. Estamos muy cuerda todavía, por lo tanto vamos a disfrutar nuestra familia y recordarles que eso es justo lo que queremos, unidas y felices. Hasta la próxima, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!